hola 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 otra vez hola hola vamos a continuar con xenoblade chronicles en el ojete del bionis en exploración rectal exploración a ser posible intrusiva bueno intrusiva ya es del bionis por dentro y no sé que me puede salir y a lo mejor antes de empezar vamos a ver porque siempre tengo que mirarlo a una cosa no esto no el rasca y gana se me olvida mirar a lo mejor el rasca y gana de última zona a lo mejor completamos cosas miralo cosas premios del rasca y gana estamos en el live stream como siempre y eso casco no por el fantástico ya no puedo completar los conejicos pero sí pocos y gemas de fuerza y mierda me falta otro cacho aquí muchas cosas sin completar esto no puede ser me faltan cosas pero bueno da igual sobre podemos completar el rasca y gana del objeto del bionis solo que tiene muchísimas cosas que coger pero vamos estamos en el live stream y todo eso y ya está como todas semanas jugando a entrar al objeto del bionis en xenoblade que hemos hecho tercer pulmón ni de coña pulmón tiene un pulmón en el culo porque vamos por donde hemos entrado no tiene más vuelta de hoja hemos entrado por la entrada trasera con todas las de la ley pero tercer pulmón deben tener un tercer pulmón los 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 bionis en el ojete vale eso no puede ser bueno ah que eso supone no hay enemigos lo cual me extraña pero porque había un rayo de esto es el estómago ya no era un pulmón esto parece bilis hola yoda disfrutando las vistas que sorpresa ver a alguien más por andurriales estos queréis ir hasta arriba pues si da chorro de agua no gracias te lanza disparado alturas seguro que esto no conecta con ninguna otra cosa he visto un pequeño camino por aquí seguro que no es mejor idea no podemos escalar no podéis hacer una pirámide humana o algo así para poder subir ahí arriba tal vez da igual lo primero antes de nada quería ver la equipación de la gente mira que no haya aprendido ninguna habilidad más ni nada tengo 5000 puntacos por ejemplo y justo salva de alivio que no lo uso casi nunca honestamente aunque es razonablemente buena casi la podría hasta mejorar aunque tal vez debería mejorar los escudos si pudiera si carga curativa y carga de barrera deberían ser mejorados hasta límites insospechados porque honestamente son buenos y eso esto eso esto eso es todo amigos calma tal vez porque no dormir a la gente no es mala idea cuatro mil y pico puntos creo que no me vas a quedar por mejorar rompehuesos necesito comprar más mejoras para para rain eras rain no da igual si no lo eras toma puntos y el resto me los voy a guardar no puedo mejorar la monado sexual velocidad no puedo encantamiento sí porque no aumenta ligeramente el daño a los me con tal vez me haga falta eventualmente y presa va voy a mejorar la monado nunca mejora la monado mejor la monado ya está mejor a la monado y el resto de ataques eventualmente y tú galerna honestamente estaba bien desangra a la gente estados alterados tal vez no puede que no flore tinieblas la rabia del aliado no entiendo todavía lo que hace muy bien causas derribo sí porque no y ya está vale una cosa hecha yo que sé árbol de poderes que tampoco lo miro casi nunca tienes cosas no lo sé vínculos vínculos queréis vínculos alguien tiene vínculos no justo están en las otras barreras en las otras barras maravilloso no combinas muy bien con la gente tienes que empezar esto sí que puedo pues ya está que era en combate fuerza al inicio el combate con rival más fuerte vale bien he hecho cosas vínculos ya casi tengo la última barra pensaba que llegaría más tarde a las últimas barras y ninguno de los círculos puedo cogerlos o sea que no sé ni siquiera esto no sé ni siquiera por qué me lo dan la opción porque el primer vínculo con sulke es un círculo y no puedo usar ninguno de sus círculos pero ninguno no estoy ciego hay algún círculo que no vea no no puedo usar ninguno no entiendo por qué cuadrados algo nada tampoco esto qué símbolo es siquiera hexágonos tampoco voy a poder usarlos no entiendo lo de por qué me dan combinaciones si luego son mentira necesitas afín medallas es eso ah 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 bueno vale vale no entendía por qué había equis si es por eso entonces supongo que ok vale utilizarlos juntos me las acabarán dando eventualmente y sulke porque no te he puesto ninguna combinación con nadie quieres arrojo extremo por qué no quieres cosas cosas quieres otras cosas ya no si quieres 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 aunque creo que lo de equipo medio me da igual porque ya lo tengo pero da igual que símbolo es este un cuadrado quieres cuadrados no quieres cuadrados sulke tiene un odio extremo hacia todo tipo de cuadrados y no puede equiparse cuadrados le está prohibido bonus curación por qué no y círculos tampoco puedo usar círculos fantástico con dumban dumban le quieres dar círculos sulke odia los círculos también no no espera hay un círculo bonus rabia perfecto ya está más no puedo hacer creo que no dumban te puse las chiquito para quieres un cuadrado dumban no quiere cuadrados tampoco los cuadrados no son para nadie pero bueno nos tiramos a el geyser de orin porque vamos es evidente o es orin y esto conecta el culo con la parte frontal de alguna forma no explicada no sé cómo funciona un bien por dentro o son los juegos gástricos del pulmón por algún motivo pero de perdidos al río o al lago de bilis una de dos y creo que ya no puedo hacer nada más la equipación creo que la miré relativamente hace poco y si no pues que más hasta que encuentre una tienda no creo que la vuelva a mirar y ya está es bueno cambiar de ramas cuando llegue al final de la rama cambia otra rama fácil y sencillo todas se aplican a la vez ¿no? la espera siempre es la peor parte vamos para arriba arriba eso es bueno está mal el efecto donde pijo ah aquí estoy me quitan vida vale tiene sentido ah que raro ¿no hay enemigos dentro del bilionis? supongo que la puerta estaba cerrada hasta hace poco pero bueno ¿dónde estamos exactamente? porque claro he empezado en un pulmón he subido por no sé muy bien el qué y ahora estamos en la tráquea no te lo crees ni eso era el estómago eso tenía que ser el estómago estamos en la tráquea y hemos echado lehup sí pero tiene que haber puesto a lo mejor a rain para para entrar más en hola argumento no te esperaba aquí el viaje dentro del bilionis va a ser rápido entonces están construyendo nuevos robots fantástico este robot es una tía tiene tetas y dos ojos uno encima de otro esto es lo que yo creo que es Acknowledged. Tú, y solo tú, puedes traer un nuevo edad a Maconnes. No, todo el mundo. Mi mestra, Lady Mayneth. Ya guardé antes, pero ¿por qué no? Luego se me va a olvidar guardar otros puntos, así que guardo ahora. Están construyendo Maconnes, evidentemente, con gente dentro. Han metido una persona dentro, han metido una tía dentro. Hasta ahí está claro. Y hay una tía construyendo Maconnes. O sea, tiene que ser una tía o algo así la que está detrás de toda la movida o alguna historia. ¡Eh, mira! ¡Ya hemos salido! ¡Ya! Esperaba un poco más el interior del Bionis, honestamente. Y eso es un árbol con lucecicas. Esto es una nueva... Pero pensaba que íbamos a tardar más tiempo dentro del Bionis, honestamente. Esperaba que hubiera enemigos exclusivos dentro de Bionis y hubiera más cosas dentro de Bionis, pero... Están construyendo Macons con gente. Por eso es por lo que la monado no puede dañar a los Macons esos. Porque son Macons con gente. Las caras son Macons con gente dentro. Eso está claro. Pensaba que sería alguna fusión o alguna, yo que sé, absorber el alma o alguna historia rara. O el espíritu de una persona o algo así. Pero es gente dentro. Son robots con tripulante. O alguna especie de fusión extraña. Pero vamos, hay gente dentro de esos Macons. Eso ya es evidente. ¡Hola! ¿Qué coño es eso? ¿Es un dragón? ¿De tres cabezas? Vamos a entrometernos en la pelea de esta gente. A ser posible aliarnos con el bicho. Porque tiene pinta de ganar. ¡Eizel! ¡Eizel! ¡Hogard! ¡Garin! ¡Damil! ¡Damil! ¡Bestúe la luz de tu vida ante mí! ¡Damil! 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 ¡No! Tu novio está muerto ¿Cómo acabamos ahora en la espalda? ¿Cómo entramos por el culo y acabamos en la espalda? Pues hemos entrado dentro ¿Cómo funciona un bionis? Suponiendo que hay más de uno Es un sistema digestivo, vamos Eh, mira, la tía del vídeo Spoilers ¿Padre? ¿Qué? ¿Quién eres? ¡Puedes pagar por lo que has hecho! ¡Puedes saber la dolor y la sufrimiento que ha causado el emperador y Fiora! Por lo menos se acuerda de Fiora, porque... No tardarás mucho en conocer a la nueva ¡Puedes saber lo que significan! ¡Pueden usarlas a nuestras ventajas! ¡Mira por ahí! ¡Una pared de ropa! ¡Se ve como Homs ha hecho! No, no Homs No, no Homs No, no Pond No, no Pond Aunque muchos de ellos se acercan en nuestras colonias No, no Pond No, no Pond No, no Pond ¿Puedes saber el camino Está la tía Tiraia en el bosque? Supongo que el bicho se habrá ido ya Espero A tomar por culo El dragón de tres cabezas este O lo que sea Pregunta ¿Puedo saltar por ahí? La respuesta seguramente sea sí Pero aún así lo intentaré descubrir ¡Uh! Cosas que coger Cereza pura ¿Amos a la tía muriendo? No, no está No está muerta O sea, es honestamente Joder, se ha visto en las visiones Voy a matar a la fauna local Como siempre Y ya está Vale, y ahora quiero probar una cosa Un momento ¿Eso es agua? ¿Eso es sitio al que puedo viajar? ¿Por qué? ¿Por qué no es un sitio al que morirse y ya está? ¿Por qué puedo recorrer todo el río? Y el... ¡Wow! Las cascadas molan Voy a seguir matando bichos sobre todo eso Que tiene pinta de importante Ups Ha fallado lo del principio Y... Supongo que tendré que explorar esto ¿Tiene pinta de al lado de una ciudad o algo? A lo mejor después del puente está la ciudad esa de los... De los... Yodas Eh, ni siquiera es un bicho importante Un poco decepcionado honestamente Pero bueno Todo es explorar pero... Supongo que intentaré ver la ciudad o algo antes de tirarme como los locos Que es una cosa que honestamente haré todo a sobar No mires al otro bicho Que es malo Estúpido bicho ¿Ahora que me puede matar al mosquito? ¡Hala! Arrambla bien No voy a gastar el poder de la amistad para un bicho de mierda Vale Hay piedras que lamer mierda Ahora sí que quiero ir para abajo Coger movidas Ah, matar más mosquitos enseguida Es importante que baje Tengo que bajar ahora A lo mejor el puente se rompe y tengo que bajar de todas formas Es que me da pereza Me han dormido, no me he dado cuenta Vale Nétar, no sé para qué sirve el néctar pero lo lameré Y espero que estas cosas que estoy cogiendo eventualmente me sirvan para algo ¿Esos son no pones? Ah mira, son una tienda Esperar A fin medalla Uh, arte ¿Puedo golismearla? Ojalá los equipos fueran de más de tres personas A ver, vamos a ver Eh... Creo que este es el nuevo, ¿no? Impact esta Golpe de la culata del fusil que aturde al enemigo Tengo que estar cerca para este ataque Ah Ah Parece que no lo voy a usar Hay alguna cosa de la que no use nunca Las barreras las uso La carga de calor Aumenta los dos del grupo Es relativamente bueno Creo que como estoy, estoy bien Por ahora Y me guardaré los puntos para luego usar más de una Primero Misiones Hola, no pon Y sigo en los menús metidos Vale Ahora, no puedo creer que un mapón llegara hasta aquí ¿Sabes qué selva infestada de monstruos hambrientos? Quiero volver a la aldea, pero tengo miedo de monstruos, me coman ¿Puedes despejar camino de monstruos? Claro que sí Matar todas las cosas Sabía que tú matar cosas ¿Algo más? Sabía que ibas a decir algo más ¿Puedes matar más cosas? Sí, tienes que matar una cosa que es mejor que otras cosas Fantástico ¿Algo más? Más cosas que matar Hay que matar más cosas Me encanta Fantástico Por favor Hazme que mate más cosas ¿Quieres que mate? No, 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 no Vamos a matar más cosas ¿Más? Más cosas ¿Quieres matar cosas? Más cosas ¿Alguna cosa más que matar? Como hubiera límite de misiones que coger a la vez Sería una guarrada Porque hay como 100 millones de cosas que matar Vamos a ver ¿Qué me vendes tú? Y a lo mejor necesito libros de habilidades Armas Es una mierda, vale Es una mierda, vale ¿Es mejor que el arma del novio muerto? No lo puedo creer Ah, me lo puedo permitir y todo ¿Por qué no? Cascos Ups La leoparda No es mal casco Jubones Es mejor para esta y para el Sulk Y mi dinero de repente ha desaparecido No está mal Unos brazales debería comprar No porque me bajan ataque Y a veces tengo en los brazos puestos ataque Para hacerla sería mejor Pero no tengo el dinero Pero puedo vender cosas Voy a equipar las cosas que he comprado ya Vamos a ver ¿Qué mierdas he comprado? Un arma Teóricamente mejor que el fusil de Gadot Aunque no tiene ningún hueco Es lo único que pierde Pero aún así Sin ranuras Es mejor ¿Por qué es mejor? Si es igual Pero con otro color Podemos ir recordando al novio muerto Con ligeramente Un arma de distinto color Podemos hacer Podemos hacer creer que hemos pintado el arma Pero en realidad es la misma Que ya teníamos ¿Y el casco? ¿Cuál he comprado? ¿El casco de Sweep? Casco de Sweeps Es mejor Para tío burro Eh Y el jugón de Magna Lo he comprado para estos dos Por favor Cámete de traje Que este feísmo Mejoramos muchísimo Es mucho mejor Donde va a parar Ahí no te voy a llevar la contraria ¿Vale? Vamos a ir de tribales un rato Y Zul sobre todo Ahora sí que va Necesito unos pantalones Para seguir Para ir de modo tribal con Zul Zul se tiene que Zul que está desbloqueando El poder del espíritu de la tierra Más todavía Por lo más hay nuevos diseños de armaduras Estaban ya los mismos diseños todo el rato Aparte Efectivamente son interesantes Puedo vender todo el resto de corazas El jugón de Magna Lo malo es que no tiene nada No tiene ranuras Pero no pasa nada Creo que puedo vivir sin esas ranuras Por un rato Y voy a vender la mierda Las armaduras que tengo por ahí Las armas viejas La arma del novio no la voy a poder vender El arma del novio muerto A lo mejor se cheta de alguna forma O algo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Arma de novio muerto La vendo por nada de dinero Pero el resto de cosas Se dan vendidas En cantidades Esta no Porque no se vende por nada Pero a lo mejor Puede mejorar O algo Tal vez ¿Quién sabe, no? A lo mejor mejora Yo que sé Desbloquean Encuentran al cadáver del novio Y Yo que sé Restriegan El El arma Con la sangre del novio muerto O alguna historia similar Y eso hace que Gane el poder O alguna historia rara No lo sé Lo pintamos con la sangre Del novio muerto Y desbloquea El auténtico poder del arma O alguna historia Probablemente Cuanto más Cuanto peor Mejor Cuanto más gráfico Mejor Casco de sweep No es lo que he comprado Aquí solo he puesto Y ya tenía uno, eh Bien, fantástico A lo mejor he comprado dos ¿Lo quería poner a dos personas? Voy a comprobar Antes de comprar Pues puede que haya comprado dos Casco de sweep No A lo mejor era para este No, no sé por qué tengo dos Seguro que ya tenía uno Antes Vamos a comprobar Dios santo, no Por Dios Nada, pues vender un casco de sweep He comprado un casco de sweep Sin querer Voy a terminar de vender las cosas Los brazos Creo que he comprado unos brazos, eh Y las botas Si no están equipadas Es que no las voy a equipar ya Porque lo dejé todo equipado hace poco Vale, ahora sí Iba por los pantalones Necesitamos comprar pantalones He comprado unos brazos No estoy seguro Da igual El faldón este Uno Y puede que para azul también Me quita ataque Porque le puse gemas de ataque al faldón suyo Pero cuánta diferencia va a ser No disminuye mucho el ataque Puedo comprar otro también Es que me sube la defensa Y no tengo demasiada Y empezamos a ir tribales también con el Ah, espérate No tengo pasta No va a haber mucho cambio Unas botas de sweep no me vendrían mal Dejarme vender y comprar unas botas de sweep para Sulk Va a ir todo de sweep, Sulk Tengo algún cristal de estos de nivel 1 Pues ya está Vendido, vendido Necesito 4.000 Falta un poco Vendido Las cosas que tenga de nivel 1 se van a la mierda No tengo más cosas de nivel 1 Tengo un jugo montalás que no sé qué hace aquí ¿Esto por qué no lo he vendido? Ahora sí tengo Quiero unas botas Con unas botas me vale Ya están Ahora sí vamos a terminar Equipar Esto Un momento Ah, faldón de magnas No sé, sea más distinto a unos sweep Bueno, da igual Ah, estupendo Creo que puedo acostumbrarme Y otro para ti Ah, es peor de lo que esperaba Y toma unas botas Un poco feas No pegan ni con cola Pero son ligeramente mejores Y azulitas Y tiene un engaste Ah, mira Tiene un engaste Pues fuerza en los pantalones ¿Por qué no? Y a ti te voy a poner Si tengo evasión o algo así Sería bueno Pies ligeros era Velocidad, ¿verdad? Movimiento No quiero movimiento Quiero Más recuperación De concurraciones Sí, ¿por qué no? Ya está Algo puesto ¿Alguien tiene alguna ranura libre? No Nadie Vale, pues ya está Y Dumban Tiene las movidas Tenemos todos Todo Y ahora creo que puedo Integrarme con la Con la población local Por lo menos No me faltan unos brazos Por equipar Me faltan unos brazos Por equipar Que los he ignorado Varias veces Ahora que lo pienso Brazales Un poquito peores Y sin ranuras Lo malo es Pero bueno Pegan con las botas Y así vamos Con dos looks a la vez Pero da igual Hemos desbloqueado Más el poder Del espíritu de la tierra Somos más tribales todavía Tiene un tatuaje En el brazo Que no sabía que tenías Y ya está Y podría vender El resto de cosas Pero me da pereza Bueno, voy a venderlas Y tal Van a estar ocupando Espacio para nada Últimas ventas del día Y ya nos vamos Ya de verdad Todos los cascos A la mierda Esto nada Esto me faltan Solo unos brazos Pantalones Y ya está Vale Ahora sí Maravilloso Más razones Para ir con la tía esta En primer lugar Podemos tener un momento Mientras vamos aquí De tribales Para integrarnos En la tribu Salvo Rain Que va con la armadura Más tocha que había Todavía no puedo estar En esta conversación No es suficientemente tribal Probablemente Necesitamos Integrarnos más Seguramente con la población No pon Y ser Vende los objetos Sin estrella ¿Qué objetos? ¿De qué estáis hablando? ¿La estrella ¿Os referís al brillo ese? Ninguno de estos objetos Tienen estrella No, esto ¿Qué estrella? ¿De qué estrella Estáis hablando? Porque no me No me queda claro ¿De estos? Ah ¿Por qué? ¿Es que no os valen Para nada? Para algo Tienen que valer Los que tienen estrella No Pero ¿Os referís a estos? ¿Puedo vender sin miedo Estos? ¿Seguro? Me han dicho todo el rato Que los objetos No los venda nunca Por nada Ningún motivo Jamás Ya, pero Me refiero A estos objetos Tengo que Contar con el lag Del chat Un rato Para ver que Sea realmente estos Estos no valen para nada No afectan La colección Pedia Ni nada No lo sé Ya digo No Primera vez que juego El juego Bueno Esto es que tiene una exclamación Evidentemente no Que son para alguna misión futura Los de estrella Son para misiones No porque Esta es para una misión Y no tiene estrella Lo cual Vuestro argumento Se va a la mierda Que te dan los enemigos Normales ya Pero no valen para nada De verdad Luego no los tendré que No habrá ningún sistema De crafteo Ninguna historia rara Donde tenga que utilizar Estas cosas Los que en interacción roja Lo sé Los que en interacción roja Puedo entregarlos Pero tengo que ir a visitar A la gente A quien solo tengo que entregar O sea que eventualmente Seguro que no pierdo nada Por dar todas estas mierdas ¿No? Porque entonces lo haré O sea Realmente no voy a comprar Más equipación Ya en este sitio Pero Mira Los vendo En el siguiente Mercader ambulante Y todos contentos Mientras intentar Ponerse de acuerdo En si esto sirve para algo O no Vale Aquí hay que dar más vuelta Que un hijo perra Y eso es un grifo Eso es un puñete Dos grifos Tres grifos O un búho grande Y eso es un grifo Eo